Bienvenidos, el día de hoy vengo a mostrarles este espacio, ideal para tu negocio. Se encuentra en Avenida Toluca, muy cerca de Televisa San Ángel y Periférico. Tenemos este espacio de 15 metros cuadrados, ideal para oficina, consultorio o despacho, con una excelente iluminación natural. Esta oficina cuenta con recepción, área de espera, sala de juntas, balcón y tres medios baños. Hemos terminado el recorrido, déjanos tus comentarios y agenda tu cita. Soy Lorena Miranda, hasta luego.